¡Respetable público! Sé que va a ser una buena pelea, va a ser una pelea que le va a gustar a la gente, porque es una chava que siempre va para adelante, pero estamos entrenando fuerte para defender el título. Sabemos que ahorita es lo que comienza, vamos a hacer la primera defensa del título, como dije, me siento motivada, me siento fuerte, ya estamos en peso. Me siento bien, me siento segura también, me da mucha seguridad el que ella esté ahí conmigo y pues, más que nada, vamos a dar una buena pelea. Yo tengo la ilusión de llegar a la pelea en Las Vegas, no pierdo la esperanza, para eso hay que demostrar que estamos para cosas grandes. ¡Gracias!